hola hola que tal mis compradores con gusto mis youtubers favoritos bienvenidos al canal de guián donde siempre hablamos de los mejores productos que se encuentran en amazon recuerda que les dejaré el link de amazon en la descripción de los productos los que estaremos hablando hoy hablaremos de los mejores ventiladores de cuello portátiles número 1 ventilador portátil de cuello este ventilador de banda para el cuello de 5000 mAh con tiempo de trabajo super largo y manos libres con carga rápida es un ventilador necesario si te encantan los deportes y mantenerte fresco esto permanecerá alrededor de tu cuello y le soplará directamente para enfriarlo el diseño liviano y compacto lo hace portátil y fácil de transportar cuenta con una batería de litios que puede trabajar de 3 a 26 horas en diferentes velocidades de viento carga rápida tipo c y cuello de gas son más largos lo que hace adaptarlo a tu cuello tiene un precio de 26 euros y una calificación de 4,6 estrellas ahora seguimos con el número 2 mini ventilador de cuello este diseño es uno de los más recientes de esta marca este ventilador de cuello mejorado es un ventilador ergonómico que se centra con la comodidad y la flexibilidad su diseño de cuello colgante en forma de vieira es muy ligero y puede usarse cómodamente durante mucho tiempo sin sentirte incómodo o limitado llegaron hasta aquí suscríbase este pequeño ventilador de refrigeración personal es ligero y portátil lo que es un compañero ideal para las personas que le gusta escalar o acampar cuenta con siete tipos de luces lec tiene un precio de 13 euros con una calificación de 4,6 estrellas con más de mil ochocientas reseñas así que nos vemos en el próximo vídeo mi youtuber si le gustó algunos de estos productos vayan al link de la descripción